¿Quién nos recuerda la invitación a los 15 años de Ruby? Una joven originaria de la comunidad La Joya, ubicada en San Luis Potosí que estaba feliz por cumplir el sueño deseado de toda adolescente para poder festejar en grande su fiesta de 15 años. ¿Quién nos recuerda la invitación a los 15 años? El día de su fiesta llegó y muchas personas se trasladaron hasta dicha comunidad para ser partícipe del masivo evento. Ese día las redes estuvieron inundadas sobre dicho acontecimiento. Unos tomaban video de su llegada al lugar, otros simplemente esperaban a que la celebración fuera dada a conocer por los medios. Cientos de invitados arribaron al festejo. Foto, el debate Ruby con su padre bailando el tradicional vals. Foto, el debate. Foto, las mesas estaban adornadas con flores y globos enormes. Personas ajenas vendían sombreros, paletas de hielo, agua embotellada y otras cosas más. Todos querían saludar a la protagonista de los 15 años más famoso de México. Ese día el festejo fue un caos. Foto, el debate. La hora de servir la comida llegó. Fueron repartidos más de 4.000 platillos que tenían asado, pollo en salsa verde, un riquísimo mole, arroz y frijoles. Meseros iban y venían con las enormes charolas repletas de comida. Foto, el debate. Foto, el debate. No pudo faltar la foto del recuerdo. Todo mundo quería tomarse foto con Ruby. Incluso quien no recuerda el regalo que recibió de parte de Hilario, la Jean, exalcalde de San Blas. Un carro de modelo nuevo para la quinceañera. Muchos se tomaron la foto del recuerdo de la comunidad donde se celebraron los 15 años. Foto, el debate después de todo eso, ¿qué fue de Ruby? El mundo conoció a Ruby y aprovechó su fama para convertirse en cantante, tal y como señalaba eso era su sueño. El año pasado ganó un MTV Miau en la categoría, Bomba Viral, esto gracias al video de su invitación que se convirtió en viral fue un, boom, en su momento. Lo que se podría llamar un, golpe de suerte, para la quinceañera más famosa de México, pues dio a conocer que su sueño era convertirse en cantante, y su sueño podría brindar frutos en un futuro no muy lejano. Ya que lanzó en el 2017 la canción, No quiero nada, y este año volvió a sacar un nuevo sencillo, titulado, Mi vida eres tú. Punto. Ruby no quita el dedo del renglón y se dice estar dispuesta a alcanzar sus sueños. Ya que en redes sociales han atacado a la joven y le pide que desista de ello, sin embargo es probable que en un futuro nos sorprenda la quinceañera más famosa de México, aquí su más reciente sencillo, en esta nota.